¿Qué es la segunda carta de Timoteo? El mensaje que hoy tomamos en este domingo dice proclama la palabra siempre, proclama la palabra, esto ya es elemento fundamental y esencial para cada uno de nosotros, pero después te pone de nuevo siempre, siempre, siempre estar entonces como para proclamar, siempre estar para qué cosa, para anunciar la palabra de Dios, o sea, no es que poca a poca, de vez en cuando, no, tiene que ser en una actitud continua. Es la única forma también de llegar al corazón de los demás, es la insistencia, es el buscar, es ir entrando en el corazón del hombre y de las personas. Bueno, por eso dice proclama la palabra siempre. Pablo dirá también proclama la palabra a tiempo y a destiempo, a tiempo y a destiempo. Nos dice lo siguiente. Recuerda que desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia, con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te ruego por su manifestación como rey, proclama la palabra, insiste a tiempo y destiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y pedagogía. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Pablo a tiempo y a destiempo, en los momentos de nuestra vida, en los momentos de las circunstancias reales en que necesitamos la fuerza de Dios, ¿verdad?, para poder salir de situaciones muy difíciles, ¿verdad? Primero le dice, tú permaneces fiel a lo que aprendiste. La palabra de Dios nos invita entonces a un permanecer fieles a lo que Él, a lo que Él nos ha enseñado y a lo que Él nos sigue enseñando. Después nos dice también, aceptaste con fe. Hay algo entonces que tú aceptaste con fe y sabes de quién lo aprendiste y sabes de quién lo aprendiste, lo aceptaste con fe y sabes que yo, en este caso, le está diciendo Pablo, ¿verdad?, que te lo transmití. Entonces mira un poquitito también el ejemplo de las generaciones, el ejemplo de las otras personas que viven, que se empeñan, que luchan por vivir su propia fe. Qué lindo, esto ya puede ser todo un tema, queridos amigos, en este domingo para reflexionar desde esta carta que está escribiendo San Pablo, porque si le está diciendo, mira, sabes de quién lo aprendiste, sabes de quién lo aprendiste. Es como mirar y decir de tu papá, de tu mamá, de tu abuela, de tu abuelo, cada uno tendría que comenzar a pensar un poco, o de algún amigo, de alguna amiga, de tu maestra, de tu maestro, en fin, de tu catequista, no sé, de tu amigo, de alguien, de tu compañero. Es decir, mira un poquitito quién te ha transmitido y cómo te lo ha transmitido. Si, por ejemplo, la abuela, en ese sentido, una señora que siempre rezaba, siempre, entonces dedicaba todo, por decirlo así, ¿verdad? O sea, todo en manos de Dios, todo lo que vivía, todo lo que sentía, ¿verdad? Entonces lo ponía en manos de Dios. Eran mujeres de mucha oración, ciertamente. Y bueno, todos estos elementos, queridos hermanos, son aquellos que ahora se nos van transmitiendo. Lo importante es descubrirlo. Lo importante es entonces mirar, ver, y desde eso que nosotros vamos viendo, vamos descubriendo, también que nosotros ahora podamos imitar. Por eso dicen, sabes de quién lo aprendiste, ¿sabes? Muy bien de quién lo aprendiste. Entonces, en dicatuin de yu coave ina ere cualquier cosa reí, ¿verdad? Esto nos llama también a los mayores, nos llaman a todos nosotros a dar ese testimonio de fe. Recuerda que desde niño conoces la Sagrada Escritura, le dice, que puede darte sabiduría para salvarte, ¿eh? Por la fe en Cristo Jesús. Desde niño, Andegra y Cuama, estás haciendo un camino, no te dejes seducir ni llevar por otras cosas. Toda Escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia. Queridos hermanos, amigos, hermanos, tenemos que utilizar en este sentido la Escritura. Es útil para qué cosa? Para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia. Enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia. Y ojalá, ¿verdad? Que nosotros también en este sentido podamos entender, porque desde la palabra de Dios vamos aprendiendo, desde la palabra de Dios vamos entendiendo y desde la palabra de Dios también vamos argumentando en nuestra lucha contra el mal. Nos argumentamos, nos ponemos, ¿verdad?, como para luchar y para decir, esto no es. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña esta o tal cosa, ¿verdad? Y luego, estos otros verbos que utiliza, el hecho de encaminar, o sea, esto significa encaminar e instruir en la justicia. Con lo cual, el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Qué lindo, queridos hermanos. Es decir, nosotros estamos apuntando, mirando, ¿a qué cosa? A esto de obrar, de hacer cosas, de hacer obras buenas. Ese es el objetivo nuestro. Diga tú y entonces, ¿verdad? Y peor todavía si es que comenzamos a maquinar cosas negativas, cosas malas, cosas contra los demás. Aquí se nos presenta esa obra buena que tiene que estar a favor, ¿verdad?, de los demás, a favor de nuestros hermanos. Esto es lo que el Señor hoy nos está pidiendo, esto el Señor nos está exigiendo. Y después nos dice, delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos. Te ruego por su manifestación como Rey, proclama la palabra, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende, exhorta. Queridos amigos, pidamos esta gracia hoy al Señor. Y esto es ya directo para cada uno de nosotros. Tenemos que proclamar la palabra de Dios, tenemos que insistir a tiempo y a destiempo lo que el Señor quiere, pero sobre todo también el hecho de procurar convencer, argumentar, decir las cosas. Y cuando alguien se equivoca también la palabra de Dios nos dice, reprende y exhorta, pero con paciencia y mucha pedagogía. Volvemos enseguida con más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.